hola mi amigo y mi amiga de youtube soy orlando maldonado de aprende a tocar piano de oído fácil y rápido hoy vengo con un vídeo y te traigo un vídeo y es básicamente para compartir contigo una compra que hice por internet de un elemento que nos va a ayudar a hacer tutoriales a diversificar un poquito los tutoriales y bueno e ir ampliando la gama de vídeos que hacemos aquí en el canal el vídeo pasado hicimos una una reparación de un teclado una limpieza mantenimiento de uno de los abuelitos que tenemos aquí del maja psr 280 pues hoy te traigo una vamos a sacar esta este dispositivo que hemos comprado por internet es un dispositivo bastante bastante económico bastante barato y accesible para cualquier persona que quiera comprarlo se trata de una melódica tomamos esta navajita cortamos aquí vamos a ver qué tenemos aquí dentro si se fijan señores este esto es una melódica una melódica me trae su bulto no trae nada aquí adentro parece que todo está en el bulto veamos que trae en el bulto adentro para tratar tata 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 esto es una melódica esto se puede decir que es una especie de juguete realmente pero pero hay melódica bastante bastante caras que si se utilizan para tocar en diferentes grupos esta también se podría se podría utilizar esta melódica está melódica con todo este bultito vamos a ver qué más tiene tiene acá aunque tiene la manguerita no sé si se llama así pero bueno una especie de manguera aquí tiene la boquilla y tiene acá la parte que se acopla me parece por acá por aquí ok se acopla aquí tiene otra abuelo tiene otra parece que para tocarla para tocarla desde cerca digamos ponerse la boca aquí directamente en esta parte la melódica tiene una dos octavas y media dos octavas y media tiene pero tú puedes tocar muchísimas melodías ahí vamos a ver si tiene algo más tiene un pañito para limpieza aparentemente no trae ningún tipo de manual porque digamos que técnicamente para tocarlo es como tocar un piano simplemente es soplar voy a tener algunas precauciones al soplar quizás por el tema de que te pueda enfermar de la garganta o algo así que aprendas a soplar bueno vamos a hacer una prueba esto dice melódica ponerlo por acá vamos a a utilizar este poquito de alcohol ustedes saben que ahora con el tema de la pandemia hay que cuidarse entonces vamos a poner un poquito de alcohol a este dispositivo que viene de internet vamos a pasarlo en la misma boquilla no la boquilla cuando se compró en la calle la boquilla y así todo a ver qué tal nos va con nuestra melódica y que vamos a hacer con esta melódica bueno vamos a vamos a hacer videos de melódica también no hay diferencia entre una melódica entre posiciones como hacer melodías es un piano es un teclado un teclado de aire vamos a ver estoy soplando y y tiene buen sonido para hacer un juguete de de solo 10 dólares me parece súper bien ¿por qué? porque aquí tú puedes practicar igual que en un piano si tú no tienes un piano con esta melódica si te fijas puedes tocar acordes vamos a quitar esto para tener un poquito más de de facilidad en lo que vamos a hacer ya nos ayuda un poquito más vamos a ponerlo por acá bueno, ahí está es un teclado tiene tonalidades puedes hacer escalas diatónicas como la que hice ahora bien vamos a hacer eso eran escalas fíjate que se puede hacer escala cromática cromática porque los sonidos están como en un teclado normal aunque no me vean pero bueno estoy soplando por aquí estoy soplando y por eso no tengo la la facilidad de sacar el sonido ¿qué más podemos hacer? vamos a ver ¿qué más podemos hacer? vamos a ver si está afinada vamos a poner aquí el piano vamos a sacar el sonido del piano y de la melódica vamos a ponerla ahí vamos a poner el piano comparemos a ver si los sonidos están afinados do vamos a poner vamos a poner un sonido que pueda mantenerse para que se pueda percibir más a ver ahí por ejemplo ok piano ya sabemos que está en la misma tonalidad otra vez otra vez vamos a poner un sonido Bien, toqué una canción en sol en la melódica y me acompañé en el piano y efectivamente está en el mismo tono. Así que ya sabes, tú puedes por un precio de 10 dólares, si es en Estados Unidos, probablemente si el envío es gratuito, si es fuera de Estados Unidos, te colgarán algo más de los 10 dólares por la compra, pero creo que vale la pena porque si tú no tienes un piano, si no puedes darte el lujo de tener un teclado que sea bien barato, con una melódica por lo menos vas haciendo las escalas. Y puedes tocar muchos coros, por ejemplo, himnos. ¡Gracias! Bien, otra cosa que tiene la melódica, como te dije, un instrumento es como un juguetito, ¿sí? Voy a parar para que puedas ver que tiene, para las personas que estén iniciando, que a veces necesitan, no sé si se puede percibir ahí. Tiene las notas, aquí en letras, fa, sol, la, si, do, re, y así sucesivamente se repite, pero además tiene los números de los grados, de los grados de la escala, en este caso de la escala de do, do, re, uno, dos, tres, o primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Aquí tenemos, en esta octava, hacia la izquierda, tenemos los grados con puntos de bajo y en la octava de arriba, digamos que esta es la central, tiene los puntos aquí arriba. Si usted busca en internet canciones del folclor o algo así, canciones hechas con grados, no con partituras, usted lo va a encontrar de esa manera, que te van a poner, por ejemplo, si es en do, el grado siete con el punto abajo te indica que estás tocando el séptimo grado, es la octava que está a la izquierda y si está arriba, es la octava que está a la derecha. Luego los del centro no tienen punto, hay muchos métodos de, digamos de piano, donde hay canciones infantiles y de juguetes que vienen escritas así, y a lo mejor si buscas en internet puede encontrar alguna ya escrita, con sistema de números, de grados, que quiere decir eso, que si tú no sabes tocar nada y te encuentras con una melódica o te consigues una melódica, puedes buscar esas canciones en internet y comenzar a tocarla. Así que ya sabes, no te quito más tiempo, si te ha gustado el video, espero que le des like, que te suscribas a nuestro canal y que compartas la información de nuestro canal y de nuestra comunidad de Facebook con las demás personas que se interesan por el tema de la música. Además te invito a que visites mi blog, nuestro blog, todo lo que está acá es de nosotros, de todos, porque son espacios para compartir, lo es la comunidad de Facebook, lo es el canal de YouTube, nuestra pestaña de comunidad interactuamos bastante y también lo es el propio canal y el blog. Así que pueden visitarnos, pueden ser parte de la comunidad de Facebook o pueden visitar nuestro blog para ampliar la información acerca de nuestro canal y de cómo aprender a tocar piano de oído. Bueno, decimos que es fácil y rápido, pero siempre tengo que recordarte que tú es que lo vas a hacer fácil, que lo vas a hacer rápido, porque si no tienes en ti la intención de lograr algo en la música, lamentablemente no importa lo que yo te diga, no importa cómo te presente las clases, realmente va a depender mucho de ti. Así que ya conocemos nuestra melódica, nuestra nueva integrante del canal, ya sabes, con ella vamos a grabar algún video, algunos videos mejor dicho, para que veas la utilidad y lo que puedes sacarles a este pequeñito instrumento. o esta podemos hacer vibrato para que sea más interesante la melodía Seguro, seguro que pronto estarás tocando el piano, pero recuerda, hay que practicar mucho, hay que dedicar tiempo, esto no es como una varita mágica, hay que dedicar tiempo a hacer todo lo que ya te he hecho. Así que, muchas gracias por ver mis videos, te pido que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y que compartas tu contenido, que si te gusta el contenido que le des like. Soy Orlando Maldonado y esto es Aprende a Tocar el Piano de Oído Fácil y Rápido, pero recuerda, nunca será tan fácil, nunca será tan rápido, hay que practicar, hay que trabajar. Así que, nos vemos en una próxima y gracias por tu atención. Un saludo.